¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Warzone y hoy os dejo una partidita jugando con Ivan Forever y con Daikiri, que el otro día estuvimos jugando unas cuantas partidillas en la que son de esas partidas que todo pinta mal, pero finalmente hay ese haz de luz que hace que esa partida sea finalmente épica Sabéis que hoy sale una nueva misión de Apex Legends del modo PvE, de las piezas del artefacto y demás Esta tarde estaremos en directo, pero en mi canal de Twitch, que lo tenéis abajo en la descripción estaremos en directo en Twitch, pasando esa nueva misión del PvE y viendo a ver esa nueva pieza del artefacto y a ver si meten algo nuevo dentro del juego Todo lo que pase en esa misión, no os preocupéis los que no podéis ver el directo de Twitch porque subiré un vídeo mañana con todo el resumen de lo que pase esta tarde Y mañana comienza la nueva season de Modern Warfare, que obviamente pues también estaremos dándole caña a tope que tengo ganas de ver todas las cositas nuevas que pueden ir metiendo en este juego Así que chicos, por aquí os dejo esta partidita, espero de verdad que os encante y vamos con el gameplay Yo muero eh, aviso No, no muereis, no muereis Vale Oye, aguantame Comin Muero Puta Hay otro fuera, otro fuera Muerto Eh, topo No anda la recompensa, ¿no? ¿O no? Sí Buah, le he dado a escalar y no... Toma, te doy dos placas Tu compañero ha entrado en el gular Le he dado a escalar y no escalaba, tío, el muñeco Vale, me pillo franco este Es malísimo, eh, no lo cojas Bueno, por llevar algo Malisius Tengo 17 balas, hijo Ah, vale Ok, y yo creo que falta peña, eh Sí, sí, es que ha caído muchísima gente, eh Tío, a mirilla No, no Sí Vale ¿Cómo va el gular? ¡Qué bien! ¡Qué buenarda! Buenardisius ¿Aquí no hay nadie? No, yo tampoco veo a nadie Uy, una Game Boy La Game Boy en el early es win-win, eh ¿Eres Advance o...? ¿Cómo que Advance? No, no, no La Game Boy en color, el CP La fusión 4, 5, 6, 7 No, no tenemos todavía para... ¿Cuál es mejor? ¿La M, hostia, es esta o la PKM? ¿La M90 o la PKM? No, no tengo ni idea Justo para eso yo tengo un aéreo Y ahora compramos un UAV Voy a pillar Grau, venga Cuidado, nos han disparado, eh Pero, pero... ¿Pero eso es un enemigo de verdad? Pero eso ha sido... Eso ha sido real, totalmente No decís nada Yo pensaba que erais vosotros disparando la caja, tú ¿Habéis matado con la caja, hijos de puta? Hay que decir hijos de puta, eh Bueno, pues ya no puedo ir a animar ¡Joder! Yo que compré ahí todo ahora ¡Qué tupo! ¡Efecto! ¡Puto rata, tío! Ay, no hay ninguna tienda encima de paso, eh De hecho, me viene un coche por detrás ¿Qué tienes? Sajo al pavo A ver, voy ¿Crees que han entrado? No lo sé No, no me relleváis de momento, si no queréis No pasa nada Nos faltan 100, Iván No, no, lo digo en serio Que es que me han enviado un email de Epic Games Para recuperar la cuenta Vámonos Ya veo los dos de helicóptero, tío Qué pesado ¡Nos vamos! ¿Qué has comido esta casa, tío? Pues ese pavo, a ver Vale Pues... Entrar aquí UAV enemigo encima UAV enemigo Tengo trofe No me gusta nada estar rotando por aquí F Me he tocado solo ¿Está conmigo? Me muevo en la posición Adiós No lo he visto, tío, ha pasado por delante ¿Estás bien a los de azul, quizás? Puede ser, no, no tengo ni idea ¿Estamos en el mismo gulás? No, P No, porque yo ya lo casté antes al principio Ah, es verdad Todo depende de mí Qué grande Explotado Vale, ¿dónde hay lupa? Lupa, 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 lupa Lupa, allá Casi Casi Anda Ya no se encuentran ¿Ya está? Se me ha quedado la nariz como Gordemo Una mosquilla Estoy en directo y vosotros vais y me matáis, ¿o es? Te has suicidado, tío Sí, claro Sí, ponía suicidio Sí, 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 sí Los datos que le habéis dado a la caja han sido ¿Y si pillo la lupa esa justo del borde? ¿Dónde voy yo? De hecho, ven a la tienda, ven a la tienda y reviva de Kiri Bienvenida a la squad Has sido bautizado Hostia, pues en verdad Porque con disparos no se mueve mucho Pero si veis... Hostia, me compro un UAV, tú ¡Madre mía, qué topo! ¿No tardes, te? Porque con los disparos normales no mueves tanto la cámara, que si no O sea, la caja, que si no No sé si quedarme la BP-7 o la grau, tío Me ha quedado la grau Pilla ese... Pilla, pilla La gente que va a poder ir, le dispara y... Me gustaría pillar plaques o UAV o algo, la verdad Que hay aquí un tío, chicos Voy, voy Estaba pidiendo arma del tío este que estaba muerto aquí No sale aquí nadie, eh No sé dónde está Sí, a derecha ¿Comprar clase o...? Está aquí, derecha, 20 metros Dentro, dentro Vamos a comprar clase entonces O le robamos la arma, venga, le robamos la arma Bueno, sería pa' fantasmita, ¿no? Ahí se ve Aquí hay más de aquí, así tal, eh, chicos Tiene un nuevo esrat, eh Oye, si me pillo esta M4 Voy a probar la M4 con el x3 Esto que es, una x50, venga No, hasta la M5 no, no me jodas Hasta luego Hasta luego Eh, yo compro 4, eh Voy a comprar UAV Es que no sé Ahí va a comprar autorreanimar y todo, eh Para todos con eso Esto no lleva, no lleva ni silenciador ni nada Ah, no compro UAV o autorreanimar Yo pillaba clases, eh Aquí había muchas rachas, eh, ahí atrás Pues es que voy con el x50 sin silenciador Lo que queráis Que pillo ¿Pillamos clase o no? Vamos con esto Vamos con esto, tío Aquí hay otro UAV Nada, pues me pillo autorreanimar Venga, hasta luego Pilla, pilla Eh, dame pasta y pillo yo Pillo yo para mí No veo el UAV, eh Toma He tirado los dos Ah, vale ¿Se da para otro UAV? No, no No, para pillarme yo a Torres Gente, vienen volando, un gulag Detrás nuestro Vamos a por ahí Está roto Está rotísimo Está metido adentro Movimiento No sé si está metido Sí Bueno, tío Falta el compi Ahí Aquí a la derecha el compi Por ahí Sí, tiene que ser el compi Está yendo lejos ¿Nos da tiempo a hacer la bandera? Tengo Sí, es muy pequeña esta zona Si nos metemos los tres Ah, creo que el UAV lo he cogido yo Sin querer Coño ¿Por dónde se entra aquí, Necho? Tengo una máscara de mierda Que flipas Esta es la mierda Yo no tengo máscara tampoco Vale Jo, eh ¿Veamos aquí arriba? Toma, Dai Te paso dinero y pillago a V, tú ¿A quién le ha dicho un tío? ¿Cranqueado? A ver, lo he visto, lo he visto La tesina Pago esto, por si acaso Toma, tío Lo ha matado No llevaba nada, eh Porque no ha petado el este El camión de un C4 No peta, obvio Sí, sí peta No No, no, eh Le he dado y no ha petado Falta uno de estos Me debemos de pillar este edificio Yo soy peña Vamos a verde, vamos a verde Este edificio ahora es topardo Vale, se ha pirado, eh Sí, sí Vamos a subir ¿Puedes pillar algún tanto? Eso es, buenísima Pues mira, justo el que se ha pirado aquí Buenísima Aquí estamos de puta madre, en verdad, eh Este edificio ahora mismo es de las mejores posiciones del mapa Quien quiera entrar, que llame a la puerta Toc, toc Hay una placa subiendo la escalera ¿Quién es? ¡Echidachi! ¡Pum, pum! ¡Ticu, ticu! ¡Ticu, ticu! Futo ticu, ticu es buenísimo, eh La hostia Podéis saber pillarlo a V, tú Yo tengo uno Yo tengo uno Hay peña ahí al fondo Lo veo Le he dado, roto escudo A ese ¿Trackeado otra vez? Me está poniendo nervioso el ¿Eso es un tío? Cuidado, si nos suben al edificio de al lado nos jode la vida Ticu, ticu, ticu ¡Ticuregu! ¿Eso es un tío? Me pongo en movimiento Ignorad eso Está aquí Se ha ido para abajo Está marcado Sí, está rotando Pues qué bien Llevar un sniper sin silenciador Ya ves Que todo el mundo sepa que yo estoy aquí Ya cerran la puerta Por si acaso sube alguien Podemos ir a esa entrega ahora después, si queréis Está la de la tienda, en verdad A ver dónde cierra ahora esto Sí Aquí hay un helicóptero Yo supongo que habrá gente ahí, ¿no? No, ese llevaba antes Cuando yo he ido a hacer la lupa estaba allí Vale, vale ¿Qué haces, ticu, ticu? Lo veo, aquí hay uno Aquí hay un enemigo Un tramo al fondo del todo ¿Qué? Ah, vale, va a apretar el helicóptero por el gas, ¿no? Sí, por la zona No controlo, no controlo este franco, tío ¿Puede la gente verse los vídeos del Shoki y creárselo a Sniper bien? Por favor, que pillo Sniper del suelo Y esto tiene más retroceso y más caída Es una mierda Sniper, tío, este también ¿Dónde? ¿Otro aquí? Yo no llevo... Es una mierda de franco, hijo Te lo juro, ¿eh? De acuerdo Me voy a tirar yo también mi UAV No se ve nadie, se ve solo eso Yo por mí, vamos a la tropa, pillamos clase, ¿eh? Pues vamos Salta un poco este edificio, ¿no? Aquí hay un tío ¡Uno, no, no! ¿Uno debajo nuestro? ¿O en estas...? ¿Por aquí? ¿Por aquí no está jugando, creo? Es gulag, ¿eh? Tiene que ser gulag O quedarnos aquí en esta esquina estamos dentro, ¿eh? Hay un tío aquí Verde ¡Me mata! ¡Uy, la puta, tío! Impresionante, loco Cuidado con los T4 y todo eso ¿No tenéis trofi, no? No Sí, sí Yo lo guardaba Aquí no lo voy a poner, que no llegan No, no Lo veo Lo veo, corriendo por el gas Roto Arribao Buenísima, eliminado Este, aquí Otro, aquí Tocadísimo, aquí En naranja Va a salir de ahí, ¿eh? ¿Te tiras? Voy Detrás Detrás, otro What? Muerto Detrás, otro Pero bueno Se ha reanimado Se ha reanimado Este, se acaba de reanimar Este, tío No me lo puedo creer Es con el auto reanimado Se ha reanimado El power Se ha reanimado El otro Sí Se ha reanimado Se me ha matado Buenísima Buenís Ah, qué fe, tío Tío, delante ¿Dónde? Y abajo, a tu derecha Bajo, a tu derecha Ahí Pues quedan dos, ¿eh? Buenísima Puto rata Que se ha reanimado, tío Le he visto Al otro No tengo nada De cobertura No tengo mis armas Mataba Estás muy mal Si no, si Una coberturilla O algo Joder, me tengo Que pierda cobertura Ahí, ahí Enfrente Tiene cobertura La roca Lo que no sé Es como lo que está disparando Sí te está disparando Pero es malo Malo de cojones Es un overflush uno, ¿eh? No lo jodas Que lo repas ¿La tienes? ¿Veis? Vale, ve con el fusil No te rayes, tío Es malísimo Sí, sí Le mueve ahí la fuerza ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piu! Sí, pues al final Partida de mierda Bueno, mirad, remontada Con armas peritosas Lástima, Airo Que nos han matado, tío Sí No, ha sido Ha sido una idea Lo de Kiri De bajar a rematarles Pero justo había un tío En... En la espalda, tío Sí, ya, ya Y yo lo he matado Al de la espalda Pero luego me ha salido El otro a mí Por la espalda también Venían los botos, res, tío Sí, sí Hostia Nice Pues eso, que... En resumen Que la próxima vez Que tengamos pasta Y coja armas De un enemigo Me compro mi clase Porque la gente No sabe crear las clases, tío De verdad Un sniper El AX50 Que es imposible Pegar un tiro Con ese sniper, tío Más caída Más retroceso Más meneo eso XD ¡Suscríbete al canal!